Música Sean bienvenidos como siempre aquí a Su Bienestar Único. Su servidora Claudia Muñoz viene con otro tema para poder ayudarnos a tener un bienestar y una salud en todo sentido de la palabra. Entonces vamos al tema para que podamos aprender hoy juntos y por supuesto beneficiarnos de toda esta información. Hoy traje el tema de los arándanos o también conocido como los blueberries. Bueno, este ya es conocido como el rey de las frutas y ahora vamos a entender por qué se le puso ese nombre. Bueno, para poder entender específicamente qué es lo que hace este arándano para nuestra salud y nuestro bienestar, tenemos que entender un poquito qué básicamente es el problema que él va a ayudar a solucionar. Aunque hay muchos detalles, hay muchas cosas que este maravilloso fruto, pero en especial tengo que decirlo, el arándano silvestre de Alaska. Y por qué este de Alaska, porque justamente él se ve en unas condiciones de crecimiento y de poder sobrevivir, digamos, a unas condiciones bastante fuertes que son el clima de Alaska. Entonces, por lo tanto, su estructura y a la misma vez su cobertura hace que este alimento o esta fruta sea realmente de gran beneficio en nuestro cuerpo. Pero como les decía, para poder entender un poquito más, tenemos que entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Nosotros estamos siendo todos los días, vamos envejeciendo, número uno. Y número dos, estamos siempre expuestos a sustancias y a cosas y a situaciones que nos van provocando tanto el problema de la oxidación que tiene nuestro cuerpo y a la misma vez el problema de la inflamación. Cuando hablo de oxidación es porque vamos a estar envejeciendo. Nuestro cuerpo también por fuera expresa lo que está ocurriendo por dentro. Tenemos un envejecimiento que muchas veces por las condiciones en las que estamos viviendo y por lo que estamos comiendo se acelera. Entonces, el blueberry ha venido a ser una de las herramientas y de las ayudas que tenemos por parte de la naturaleza para poder detener este envejecimiento y a la misma vez, como les digo, podernos ayudar a tener un cuerpo realmente muchísimo más sano. Y volviendo otra vez a lo que hace dentro de nuestro cuerpo, es que el provee, el arándano provee de antioxidantes. Pero estos antioxidantes son tan poderosos que pueden ayudar a nuestras células que reciben estos radicales libres. ¿Y qué son esos radicales libres, Claudia? Son todas las sustancias e incluso las condiciones que hacen que nuestro cuerpo, como les dije, se vaya oxidando rápidamente y a la misma vez tenga estos golpes en sí por dentro celularmente. Y el golpe es porque los radicales libres es un protón negativo que anda dando vuelta por ahí adentro en nuestro cuerpo y golpea la célula, entonces las desnivela porque le quita uno de los protones también, entonces no queda balanceada. Ustedes saben que el balance es positivo y negativo, entonces ¿qué es lo que hace el antioxidante? Va a ayudar a la célula para que cuando es golpeada pueda tener nuevamente ese protón que la deja equilibrada nuevamente. Ustedes saben que somos tan espectacularmente hechos por dentro que tenemos la bendición de tener electricidad también ahí adentro, entonces parte de nuestras células trabaja con electricidad y como les digo, los radicales libres lo que provocan es este desbalance y nuestra célula necesita tener ese balance para por supuesto trabajar como corresponde. Y como todo en la vida necesitamos balance. Bueno, volviendo como les digo a los causantes de este oxidamiento y también inflamación, son el estrés, son los antibióticos, aunque usted no lo crea porque hay un antibiótico que nos dan a nosotros como seres humanos, pero también los animales que estamos consumiendo también están consumiendo antibióticos. Entonces nosotros indirectamente estamos recibiendo esos antibióticos a través de los animales que están siendo tratados con ellos. También tenemos el alcohol, el tabaco, químicos y así una cantidad de enfermedades que producen las inflamaciones, estamos hablando de prácticamente un 90, unas 90 enfermedades que se producen por las inflamaciones. Pero vamos a la solución y toda la maravilla que hace este precioso fruta, que como les digo, que es la de Alaska por la fuerza que tiene. Incluso puedo decirles que en algunos TV shows han mostrado también la fuerza que tiene este maravilloso fruto. Dentro del blueberry está la vitamina C, la vitamina K y mucha fibra, lo que va a ayudarles también a nuestro cuerpo, por supuesto, y ya les daré la lista porque es bastante larga, de todos los beneficios que tenemos con él. También tiene magnesio. Esto nos ayuda a tener un balance y es un macroelemento que llega a nuestro cuerpo a ayudarnos, por supuesto, como les digo, a tener una muy buena salud. Vamos a empezar a hablarles ahora mismo de todos los que hace y los estudios que han mostrado que estos beneficios que tiene este blueberry. Primero que nada ayuda con la parte cognitiva. Se ha demostrado y han habido estudios que por 12 días les han proveído a gente adulta del jugo de blueberry, en este caso, y el de Alaska, y la persona ha podido recuperar memoria. Entonces, ayuda muchísimo en esta área cognitiva de nuestro cerebro. Ayuda a las células de nuestro cerebro a poder recuperarse. También tenemos, como las enfermedades del corazón, son fuertemente ayudadas, digamos, nuestro cuerpo es ayudado por los polifinos que tiene el blueberry. Y estos, los estudios han demostrado que estas sustancias que contiene el blueberry ayuda a que nuestro corazón sea, digamos, fortalecido y no pueda desarrollar las enfermedades cardíacas. Esto es muy importante. Otra cosa interesante que también le encontré es que ayuda con la diabetes porque el blueberry ayuda a los niveles de glucosa, a nivelar la glucosa. Esto fue descubierto por la Sociedad Americana de Diabetes, que hizo los estudios, en especial en la Universidad de Michigan, que hizo esos estudios y que revelaron que ayuda con el proceso de la glucosa el blueberry. También el cáncer, otra cosa que el blueberry ayuda muchísimo y es porque, nuevamente, con todos estos flavonoides, polifinos, mantienen el cuerpo, digamos, protegido justamente para evitar el cáncer. Y en este caso, hubieron estudios que mostraron que el consumo de los arándanos ayudaba con las células para evitar cáncer de boca, o sea, en nuestra boca, en los senos, en la próstata y aún para ayudar a prevenir el cáncer de colon. Y que yo les digo, hay veces que uno escucha, sobre todo en este tiempo, que estamos escuchando gente joven y que está sufriendo muchísimo de cáncer y hace poco se fue un actor muy conocido también y de cáncer de colon. Quiero decirles que la naturaleza y Dios puso allí cosas para ayudarnos. Nosotros tenemos que buscar y mirar y por eso es que les traigo esta información, porque tenemos en estos arándanos, en estos blueberries, una información nutritiva que puede ayudarnos muchísimo a prevenir si nosotros somos lo suficientemente conscientes y lo ponemos en nuestra dieta. Otra cosa, como les decía, de las inflamaciones y las inflamaciones también, otra vez, artritis, cáncer, alergia, diabetes, los resfriados comunes y todo esto es provocado básicamente por la inflamación, pero el blueberry nuevamente tiene el contenido para ayudarle a usted y a su familia a que podamos evitar estas condiciones. Hasta catarros normales usted podría estar evitando si hace el consumo de, pone en su dieta el consumo de arándanos. Quiero ayudarlos para que ustedes mismos vayan a revisar y se puedan poner a escudriñar allí porque hay una librería que se llama pvmedecina.gov y usted puede ir allí y buscar arándanos y le va a salir todos los estudios que se han hecho y corroborando, por supuesto, lo que yo los estoy compartiendo porque son estudios que se le han hecho a esta fruta para ver qué beneficios nos está dando y nos está proveyendo a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Como les decía, otra de las cosas que ayuda y que es beneficioso de parte de consumir arándanos es la prevención de la salud cerebral. Nuevamente, estamos hablando de que podemos evitar Alzheimer, Parkinson y pérdida de memoria si nosotros consumimos este arándano. También protege las células del daño celular, como les comentaba. Son bajos en calorías por los nutrientes que tiene, o sea, le ayudan a bajar de peso. Eso es interesante también. Reducen el daño del ADN. Nuevamente, ellos cuidan con los antioxidantes, con el poderoso antioxidante que es, ayuda a que nuestro ADN también se proteja. También el colesterol en sangre, ayuda a que el colesterol bueno se mantenga y el malo, por supuesto, se vaya decayendo, vaya bajando. Puede también ayudar a bajar la presión sanguínea. Esto es bien interesante porque yo le digo, muchas personas en este momento están con estatinas, están con muchas otras cosas químicas tratando de ayudarle a su cuerpo a bajar de la presión o el colesterol. Pero tenemos los arándanos que nos pueden ayudar a hacerlo en forma natural. También fortalece los huesos y puede ir a reducir las señales de envejecimiento, como yo les decía, para poder bajar las arrugas, las manchas y hasta el acné. También, como les comentaba, la pérdida de peso por la fibra que contiene el arándano y promueve la digestión dentro de nuestro cuerpo. Ayuda a tratar la infección urinaria, o sea, el conducto urinario también lo mantiene limpio para que usted no tenga infecciones urinarias. Puede también ayudar a levantar el sistema inmune, también ayuda con el crecimiento del cabello. Y, por supuesto, como les digo, esto para mí ha sido impresionante, todos los beneficios que tenemos a través de este arándano. Y yo, como otra vez, les puedo decir, yo consumo un producto que tiene arándanos, que su base principal es el arándano y el arándano silvestre de Alaska. Este es el producto Cayani, que yo no dejaré de recomendárselos porque me ha ayudado a mí y a mi familia a todos estos beneficios que ustedes han estado escuchando de parte mía, eso los he recibido yo. Yo tenía una artritis que me estaba comenzando en mi mano izquierda, y cuando comencé a tomar este producto, en una semana, les digo, en una semana, ese dolor se fue. Y, nuevamente, yo no estoy aquí para diagnosticar ni tampoco para dar como medicamento esto. Simplemente les estoy comentando el poder que tienen los alimentos naturales en nuestro cuerpo para ayudarnos a saltar todas estas cosas que nos están sucediendo, y en especial, como les digo, y que me enfatizo en eso, en el cáncer. Porque muchas personas no han visto la posibilidad de evitar y aún revertir su condición si nosotros comemos o ponemos en nuestra dieta alimentos como este, el arándano, que es, como les digo, una herramienta que Dios puso para nuestro beneficio. Y, nuevamente, como les digo, Kayani, el principal elemento que tiene es justamente el Blueberry, y quisiera que ustedes pudieran darse la oportunidad de usar esta herramienta, de usar este producto para su beneficio y su bienestar. Quiero darles las gracias por su atención y, por supuesto, por estar poniendo en práctica estos consejos que yo les estoy dando. Aquí abajo quedará el website donde ustedes pueden ir, que es bienestarunico.kayani.net o el número también de teléfono donde me pueden llamar para consultar o preguntarme más detalles. Pero esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que toda esta información sea de su bienestar y nos pongamos a comer arándanos. Gracias. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. ba. Hablando. Hola.